Ah, tranquilo, 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 no pasa nada. Bueno, muchachos, ganó Houston y regresamos a Houston. Ah, bueno, ah, bueno, yo solo les digo, yo solamente les comento, acuérdense, acuérdense. Ay, papá. Mira, la verdad es que yo después del primer inning de 4 a 0, pensé que se acababa la historia. Debo reconocer que, sí, debo reconocer que esa voltereta que le cae a los Astros de Houston, pues puede darle también ese golpe anímico. A recordar también que vuelven a casa en el Mino Mike Parra, así que puede pasar cualquier cosa realmente. Y bueno, pero, pero. Muchachos, un momentico, voy a invitar a Freddy para que se una a la comunicación. Sí, por supuesto, ya vi que está conectado, claro. Ya mandé la invitación. Torpedo, saludos. Bueno, buenas noches, mi gente. ¿Cómo estás, Freddy? Buenas noches, Freddy. Muchísimas gracias por, bueno, el honor de poder conversar contigo. De verdad, gracias por estar aquí. Bueno, vamos, gracias por la invitación. Hablar de pelota, eso es lo mejor. Sí, está claro. No hay nada mejor. Bueno, Freddy, ambiente de serie mundial, un ambiente bastante conocido, campeón en 2005. ¿Cómo recuerdas aquella serie? Y bueno, sobre todo cuando llegamos a este mes, el mes de octubre. Mira, la verdad que fue una serie, la serie mundial de 2005 fue bastante increíble, ya que los dos primeros juegos lo estábamos perdiendo. O sea, los dos primeros juegos lo estábamos perdiendo. Y el tercero también, creo que si no estuviste tan perdido, creo que los primeros tres juegos lo estuvimos perdiendo. Entonces, ¿sabes? Tuvimos, mira, Potseni que no había dado un home run en todo el año, dio un home run en el juego uno. Así mismo es. En la serie mundial, bueno, en los playoffs siempre pasan cosas que tú dices, bueno, este es el baseball, ¿me entiendes? Pero, bueno, este, por lo menos ahorita esta serie de este año, yo creo que Atlanta tiene que ponerse, ¿sabes? Si Atlanta no gana hoy, han liquidado. Si no ganan hoy, si no ganan hoy, porque, sí, sí, porque ya esa gente, esa gente de Houston está viniendo de atrás. Ellos tienen mucha experiencia, pero mucha experiencia en, ¿sabes? En esos clásicos, pues ya, mira, han ido por una parceria mundial de cinco años, han ido tres, algo así. Sí. Entonces, y es casi el mismo equipo, ¿sabes? Es el mismo equipo que de los últimos cinco años. Entonces, ¿sabes? Ellos están acostumbrados a ese ambiente. Y ya que, Freddy, que hablas de ese ambiente y de estar constantemente en ese ambiente, aquel equipo al que tú perteneciste en 2005 no era un equipo quizás acostumbrado a estar en post-temporada. Era un equipo quizás de, no de nombres, sino de hombres. Y terminaron, o Waldo Guillén quizás terminó sacando lo mejor de cada uno de sus peloteros, al punto tal que ustedes, como rotación de picheo, lograron algo que no se había logrado en mucho tiempo, que eran cuatro juegos completos de manera consecutiva, donde tú fuiste uno de esos abridores. ¿Qué significó para ti esa rotación de picheo y lo que armaron en esa temporada? Ahora, yo creo que nosotros nos acostumbramos a jugar juegos cerrados todo el año. Entonces, cuando llegamos a los play-offs, ¿sabes? Para nosotros ya estaba, ¿sabes? El ambiente era normal. De tantos juegos que, ¿sabes? Que jugamos cerrados. El último mes casi nos quitan el primer lugar. Entonces, ¿sabes? Supimos manejar esa situación de la presión, ¿me entiendes? Coño, que estás de primero y casi Cleveland te alcanza. Entonces ya uno se acostumbra como que a jugar con eso, ¿me entiendes? Y bueno, el picheo de nosotros estaba muy bueno. Yo creo que un equipo que no piche no gana, ¿me entiendes? Nosotros, los abridores, nos mantuvimos sanos todo el año, ¿sabes? Una rotación que lanzó entre cuatro abridores, lanzamos mil innings, ¿me entiendes? Eso no pasa todo el tiempo. Entonces, el bullpen está descansado, ¿me entiendes? Entonces, estábamos en una buena situación. ¿Entiendes? Teníamos un manager que te deja, ¿sabes? Te deja jugar. O sea, él siempre nos decía, ustedes jueguen, o sea, jueguen sus... Como ustedes saben que yo me encargo de los demás. Y ese siempre le decía, yo la prensa, la prensa yo me encargo de la prensa, ¿sabes? Ustedes hagan lo que ustedes saben hacer. Que aquí, ¿sabes? Tienen un apoyo del manager, ¿sabes? La confianza. Y yo creo que eso fue una de las claves para poder ganar ese campeonato. Total, Freddy, tú hablas de lo importante que es la experiencia. Bueno, primero que todo, buenas noches y gracias por la oportunidad. Para ti, en tu caso particular, ¿qué tan importante fue haber estado en dos post-temporadas, en dos play-offs ya con los marineros de Seattle, antes de afrontar todo lo que fue tu post-temporada con los Medias Blancas de Chicago? Mira, yo creo que no tanto eso, sino yo creo que uno aprende mucho cuando juega invierno, ¿me entiendes? Uno juega invierno, ¿sabes? Yo jugué con Magallanes, ¿sabes? Entonces te sumas al clásico Caracas-Magallanes-Caracas, que no es lo mismo que en Valencia. Entonces, ¿sabes? Ya tú ahí, ya esa experiencia no se te ve, ¿sabes? Eso no se te va a olvidar, ¿entiendes? Y por ahí te llevas, pues, ¿sabes? Yo por lo menos siempre he sido un pitcher muy, ¿sabes? Muy relajado, ¿sabes? Tú me ves pitchando y tú vas a decir, bueno, y este no tiene sangre, porque yo ando muy tranquilo. O sea, yo montaba en mi montículo, yo ataba, este es mi juego, yo voy a hacer mi juego a mi ritmo, yo voy a hacer, ¿sabes? Porque yo no puedo dejar que el equipo contrario dicte lo que yo voy a hacer, ¿me entiendes? Eso como, o sea, yo tengo la pelota y hasta que yo no suelto esa pelota ahí no va a pasar nada. Entonces, uno aprende, ¿sabes? A esas cosas, pues, a manejar estas situaciones y gracias a Dios lo pudimos hacer bien y llevar ese triunfo a Chicago, que tenían que, 89 años que no, 88 años que no ganaban. Entonces, ¿sabes? Todavía, mira, todavía eso se recuerda, imagínate. Uno va para Chicago y la gente se acuerda. Así es. Y, por ejemplo, ya que mencionas ese campeonato en Chicago, que si no me equivoco, creo que han pasado como 16 años ya, y mucha gente piensa que de verdad que fue una de las series mundiales más bonitas que se recuerdan de la primera década de los 2000, porque primero eran dos equipos que estaban muy nivelados, sin embargo, Houston siempre tenía nombres en la rotación. Sí, estaba Roger Clemens, Andy Pérez, Roy Oswald. Oswald. Sí, exacto. Sí, tenía, sí, tenía. Bueno, por ejemplo, y lo vemos en esta serie mundial, que son dos equipos que se ven muy nivelados porque no hay un Berlander, ¿sabes? Por lo menos han tenido sus vascas. Sí, bueno, sí, el picheo no han tenido nombres tan, o sea, esta temporada no han tenido nombres tan grandes, pero, ¿sabes? Pudieron pasar todas esas etapas y ganarle a otros equipos que a lo mejor en el papel lucían, o sea, eran mejores equipos, pero, ¿sabes? Cuando tú tienes una plantilla como los Yankees, ¿sabes? El mismo Boston, ¿me entiendes? Que son equipos que tú dejaste atrás, ¿me entiendes? Entonces, ¿sabes? Tú dices, bueno, aquí llegamos, aquí hay que resolver con lo que tengamos. Tienes otra parte que tiene los dos managers más viejos de la Grandes Ligas, ¿sabes? Que, ¿sabes? Que en estos momentos no es común porque, ¿sabes? Ahora la mayoría de los managers son managers de, digo yo que son así, managers de oficina, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? No, ¿sabes? ¿Cuántos managers quedan como Dusty Baker, como el señor Snickers, ¿sabes? No quedan. Bueno, ahorita que filmó Bob Melvin con, ¿sabes? Uno de los que tiene más años en la liga, pues. Y Tony La Russa con los White Sox. Ah, y Tony La Russa que se queda dormido a veces ahí, parado en la vaina. Tú no sabes si el tipo está despierto o qué. No, es una seña, es una seña. Parece un porfiadito ahí. Freddy, hay momentos, más allá de la serie mundial, importantes en tu carrera. ¿Con qué, más allá de la consecución de la serie mundial con el equipo de los White Sox, tú tuviste la oportunidad de estar en un equipo histórico como los marineros de Seattle, que ganaron 116 juegos? Ese año fuiste ganador del juego de las estrellas. Ese año estuviste también considerado para estar en el premio Sayon. ¿Te quedas con la temporada de 2005 por la consecución del título o por lo que hiciste en ese año específico? Nadie va a cambiar a una serie mundial. Esa es la meta de cada pelotero cuando firma, ya cuando juega a Grandes Ligas, tú puedes ganar muchas cosas, pero una serie mundial no la gana todo el mundo. Entonces, una temporada buena puede ser una temporada buena, pero una serie mundial es una serie mundial, que esa es la meta de todo Grandes Ligas. El equipo del 2001 fue muy bueno, porque gana 116 juegos, no es fácil. Y en esa división que teníamos nosotros, bueno, nosotros en el 2001 ganamos la división, pero en el 2002-2003 nosotros ganamos 93, 94 juegos y no clasificamos, imagínate. Y ese equipo de ustedes era otra cosa, o sea, Alex Rodríguez era otra cosa. No, sí, ese equipo, o sea, Egan Martínez, Brett Boone, Ale, Mike Cameron, Ichiro, John Olleru, ¿sabes? Una cantidad de superestrella. De hecho, entre Jamie Moyer y tú ganaron casi 50 juegos. Y ya Jamie Moyer tenía 50 años ya. Freddy, como tú dices, si comparamos con lo que es la serie mundial actual, bueno, dos managers con mucha experiencia y digamos que, bueno, amplia en lo que ha sido su carrera en las Grandes Ligas. Pero en ese equipo de 2005, ¿qué tan importante fue para ustedes tener un manager como tú dijiste, que lo dejaba jugar como Ossi Guillén? Mira, el grupo que teníamos nosotros, ¿verdad?, se formó, bueno, yo me acuerdo que yo llegué en el 2004 y, mira, el equipo estaba bueno, estaba bueno el equipo, ¿sabes? Pero, no sé, como que había mucha, ¿sabes?, demasiado caballo y poca cosa, ¿me entiendes? Entonces, Ossi dice, ¿sabes?, el último día de la temporada dice que, bueno, los nombró a casi todos, le dice que tú, 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 ustedes el año que viene aquí no van a estar, ¿sabes? Así que, así mismo, ¿sabes? Entonces, de repente, él quería jugadores, ¿sabes?, más rápido, bueno, llevaron a Potsenny, que fue su primer bate, trajeron al japonés Ibuchi, que era su segundo bate, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿sabes?, él se fue armando, ¿sabes?, trajo, tenía a Juan Uribe, que era el sonestón, entonces, él fue armando su pieza, ¿sabes?, poco a poco, entonces, pues, él decía a veces, decía, era, pero, si tenemos a Germán Daya, a Conerco, esto para anotar tiene que dar honrones, ¿sabes?, esto no van a, o sea, con dos y no anotan, ¿tú me entiendes? Entonces, él quería la rapidez del equipo, porque el picheo, el picheo, él sabía que el picheo iba a estar, porque, ¿sabes?, ya nosotros, ¿sabes?, ya nosotros habíamos hecho, ya, ¿sabes?, yo tenía ya que 6, 7 años lanzando 200 innings, igual que mis compañeros, pues, entonces, te toca un manager como Osvaldo, que, ¿sabes?, que él te da la confianza, mira, a mí me pueden hacer 3 carreras en el primer inning, y él no me iba a sacar, él no me sacaban, él me dejaba pichar, cuando venía a terminar el juego, yo tiraba 7 innings y me hacían 3 carreras, ¿me entiendes?, pero hay muchos managers que no, por lo menos yo jugué con Girardi y en el, con 60, 70 pichotas, ya te querías sacar, ¿me entiendes?, son cosas diferentes, entonces te encuentras a Osvaldo, que es un tipo que es muy pícaro en la pelota, sabe mucho, la gente a veces piensa, no, que este es un lobo, no, no, ese está metido en el juego todo el tiempo, no, mira, eso era increíble como le robaba la seña a los otros equipos, ese sí le robaba la seña a los otros equipos, adviéndolo. Freddy, te pregunto, por ejemplo, se habla mucho de la serie mundial, pero no hay que obviarse que la serie divisional fue contra el campeón vigente ese año, que era los mediarrojas de Boston, esa serie muy recordada, Boston, una artillería completa, ¿cómo vivieron ustedes?, porque obviamente siempre en las encuestas, no, Boston es el favorito, es el campeón, está fulano y fulano, pero Chicago tenía algo especial, ¿cómo recuerdas tú esa serie y la serie contra los angelinos? Mira, nosotros, bueno, supuestamente lo que hablaban en ese momento, era que nosotros, el equipo de nosotros no, no machaba con Boston, le ganamos a Boston, ahora van contra Anaheim, pero a mí siempre me da, yo siempre le digo, bueno, aquí hay que jugar pelota, uno tiene que jugar pelota, tú tienes que ir para el campo, 27A o 9 innings, o extra innings, pero hay que jugar, ¿me entiendes?, entonces yo siempre lo he dicho, como hombre no come hombre, ¿me entiendes?, entonces ahí, o sea, bueno, que Boston, yo siempre le dije, yo le digo, bueno, Boston, ¿cómo tú le pichas a Boston? Boston, Johnny Damon no te puede llegar a base, porque cuando venga David Ortiz o Manny Ramírez, que vengan a batear solo, ¿viendes?, entonces, esa fue una de las cosas que, ¿sabes?, que nosotros hicimos muy bien, cuando venían a batear los caballos de equipo, siempre venían a batear sin gente en base, entonces, ¿sabes?, no podían producir porque no tienen gente en base, pero siempre, siempre se habló de eso, hey, Johnny Damon hay que mantenerlo, hay que tratarlo de hacer, o sea, o como sea, porque tú no quieres que el tipo, ¿sabes?, la rapidez, entonces, ¿sabes?, te saca del juego, X, entonces, siempre se habló de mantener, cuando viniera David o Manny a batear, que vinieran, ¿sabes?, tratar que vinieran a batear sin gente en base, y por ahí fue, ¿sabes?, por ahí fue que lo pudimos agarrar. Así es. ¿sabes?, ¿sabes?, que hace poco tuvimos la oportunidad también de entrevistar a un compañero tuyo en ese 2005, José Contreras, y él nos dijo, él nos dijo lo importante que fue para esos media blancas de Chicago, tener a Joe Cree en la tercera base. Ah, pero imagínate. Él decía que era una pared, o sea, que a ustedes, él les brindaba la confianza y la comodidad de ir adentro para que le dieran por tercera base, ¿es así? Sí, sí. No, mira, nosotros, nosotros, mira, bueno, tuvimos mucha suerte en tener a Criri, o sea, el cuadro fue muy bueno, ¿sabes?, durante todo, o sea, durante todo el año, pero especialmente Criri, ¿sabes?, ese tenían que, ¿sabes?, ese fue un, ese año, un fenómeno, ¿sabes?, es que era increíble, ¿sabes?, por él no pasaba nada, no pasaba nada, entonces uno confiado, era el rollingcito, si ven el juego que yo piché, eso fue el rolling, el rolling por tercera, como seis, como seis, siete roles le dieron, en tres, ya le habían dado como seis, siete roles, entonces, o sea, es bueno saber que tú tienes, o sea, la gente que está atrás tuyo, o sea, que son buenos, o sea, que no hacen errores, porque hay muchos, hay gente que son buenas, pero hacen errores, no, entonces, a la hora chiquita, como uno le dice, a la hora de las candelas, ahí es que tú necesitas gente como Joe Criri, y Juan Uribe, entonces, ¿sabes?, si tuvimos la suerte, de contar, ¿sabes?, todo el año con esa gente, pues, ¿sabes?, ¿sabes?, como tú mismo dices, serie a serie quizás no eran los favoritos, porque bueno, los actuales campeones, después unos astros que, en teoría, también tenían tanto rotación, como mejor bateo, ¿crees tú que eso sirve más bien como motivación, para enfrentar esta serie, y bueno, terminó también siendo importante, en la victoria, serie a serie, bueno, sí, yo, sí, es importante, ¿sabes?, que tú, que es una motivación, como tú dices, te están dando, ¿sabes?, que te están dando como perdedor, pues, ¿sabes?, antes de empezar, antes de empezar la serie, entonces, por eso es que siempre las cosas se voltean en estos play-offs, o sea, uno nunca sabe, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, mira, ahí está, ahí está la Atlanta, este, dio gran slam ahorita, ¿verdad?, pero luego está 4 a 2, imagínate, entonces cualquier cosa puede pasar. Así es, oye, te pregunto, Freddy, que el tema de, de jugadores que se crecen en octubre, por ejemplo, en el caso de Cridi, que te lo confieso, eso era uno de mis jugadores favoritos, porque sin hacer, como decimos en Venezuela, mucha bulle, en postemporada se creció, por ejemplo, batió para 368 en la serie de campeonatos, y, obviamente, se queda ahí, le dieron el MVP, pero a mí me parece que, alguien que batió 294, y que fue tan importante también, en la serie mundial, yo dije, wow, Freddy tiene que llevarse el MVP. Sí, yo, yo tampoco estaba muy de acuerdo con que se le dieron a, sabes, se lo ganó, yo le dije para ganar, pero sí, el Cridi, el Cridi tuvo muchos méritos, este, para que se lo dieran, entonces, pero, y es como que se creció en la segunda mitad, porque me recuerdo que incluso, tuvo una primera mitad muy difícil, yo le decía, a la familia mía, se subió a la media, se puso guantes ahora, y cambió, la, sí, la segunda mitad, como dice uno, mató la segunda mitad, sí, entonces, no, pero sí, uno, esa es la motivación, o sea, mira, se le están dando, te he perdido, le digo, bueno, entonces, los mochos, le decía yo, los mochos, no somos los mochos, pero cuando, como dice, hombre no come hombre, uno es grande liga, todos somos grande liga, solamente, lo que hay que salir, hace su trabajo, más nada, es así, Freddy, en ese caso, de 2005, te tocó enfrentar, a dos Hall of Famers, a Craig Billo, y a Jeff Bawall, si estaban tan, tan incómodos así, eran tan incómodos, de lanzarle a Billo y a Bawall, coño, la verdad que no, no, ¿sabes? ¿sabes? ellos, salón de la fama, todo mi respeto, pero, ¿sabes? no son, o sea, hay gente que tenían hueco, pues, para picharle, ¿me entiendes? ¿sabes? tú dices, coño, Manny, Manny estaba difícil de picharle, porque Manny no tenía mucho hueco, ¿me entiendes? entonces, hay tipos que son buenos, pero, tú dices, no, tú le puedes pichar, ¿me entiendes? por lo menos Barribón, Barribón en el 2001, ¿sabes? no se le podía pichar, porque el tipo no le hacía así, un lanzamiento malo, ¿me entiendes? entonces, tú dices, bueno, este tipo no tiene hueco, ¿me entiendes? pero, cuando tú te encuentras, hicieron su carrera, salón de la fama, y ya estaban en el 2005, ya estaban terminando ya, sí, terminando su, ¿sabes? terminando la carrera, ¿sabes? bueno, ya jugaba el elfil, creo que, vi jugaba el elfil, ese año, creo, no creo que estaba jugando segunda, si no, si no me, me falla. Freddy, tú hablas de lo importante aquí, la liga invernal, y bueno, sobre todo Caracas, en Caracas, como tú mismo lo dijiste, pero, ¿cómo vivió Freddy García, esos minutos, antes de montarse en la lomita, sabiendo de, bueno, cuarto juego, de la serie mundial, y teniendo quizás en mente, que una victoria, pues le daba el título, y el tan ansiado anillo, como tú mismo dices, como lo que todo pelotero, quiere tener. bueno, este, yo estaba metido en un tremendo olido, porque yo me puse, estaba hablando en el autobús, por el micrófono, prometiendo triunfo, Iván. en serio, mira, nos fuimos para, viajamos a Houston, veníamos, estábamos tomando cervecita, y yo siempre, yo soy el, el que siempre se la pasaba echando chiste en el micrófono, aunque no lo crean, si yo, me la pasaba, yo agarré el micrófono, y bueno, y ese era el, ese era el desorden, sabe, de los muchachos a reírse, y eso, entonces yo le digo, y le digo, hey, si ganamos mañana, el juego tres, yo los llevo para la tierra prometida, mira, estamos jugando, estamos en extra inning, y sacan a batear el zurdo, este, a Jeblon, y la saca, terminó el juego, y los muchachos me dicen, bueno, ahora vamos a ver, qué es lo que va a traer, el chifo ahora, mañana, porque el juego terminó como las 2 de la mañana, y los muchachos, mira, que anda a dormir, o sea, como yo voy a ir a dormir, si yo, o sea, yo puedo llegar al hotel, yo no voy a dormir, yo, o sea, yo, yo picho mañana, yo cuando picho, yo no duermo, así me vaya para el hotel, me quieren mandar para el hotel, anda a descansar, yo, no, vale, yo estoy bien, estoy calentando, mira, estoy calentando, y, el pichincón me pregunta, mira, cómo, cómo te sientes, le digo, bueno, si hacemos una carrera, o sea, ganamos, así mismo, una carrera ganamos, eso, eso está grabado, eso está grabado, la conversación, y después, después llegamos al dogado, viene, o si le pregunta al pichincón, mira, y cómo está tu loco, le dice que, bueno, dijo que si hacemos una carrera, ganamos, y que así es bien el talio, bueno, no sé decir, el hueco es una cero, sí, por ejemplo, preguntarte también, tú, básicamente, permitiste que se lograra esa, esa barrida, esa última victoria para el título, después que sales del montículo, que pasan los relevistas, cómo viviste cada inning, cada out, y cuando obviamente llega ese out final, recuerdo un documental que decían, que después hicieron, cuando ganaron la serie, que Uribe decía, guau, ¿será que la tomo? ¿será que no? Porque la pelota pasa por encima de Jenks, y que era una cuestión bastante tensa, ¿cómo se vivió eso desde el dogado, cuando ya sales del montículo? Mira, yo te debo decir algo, yo prefiero pichar, que estaba viendo el juego, para que con eso te digo todo, uno, ¿sabes? Uno, ¿sabes? Yo digo, ¿cómo es posible eso? Cuando yo estoy pichando, yo, ¿sabes? Yo no me pongo nervioso ni nada, pero estoy viendo el juego, y estoy nervioso, ¿sabes? Y lo que va a pasar, y esto, ¿sabes? Si se vive, se vive, ¿sabes? La tensión, ¿sabes? Yo siempre lo digo, yo pichando, yo independiente, pero viendo el juego, ay, y camino para allá, camino para acá, uno cierra los ojos, entra para el túnel, ¿sabes? Porque, mira, para que pase la cosa rápido, entonces uno siempre anda así, pero sí, sí, ¿sabes? Tú cuando lo estás viviendo, ¿sabes? La cosa está difícil, ¿sabes? Desesperado, ¿sabes? Ay, ¿qué irá a pasar? ¿Tú me entiendes? Esperando que los muchachos, los que vengan a pichar, ¿sabes? Hagan el trabajo, bueno, tantas cosas que le pasan a uno por la mente. Y de esas tantas cosas que le pasan por la mente, ¿recuerdas qué le dijiste o qué te dijo Ossi después de ese AOS 27? Mira, todos salimos como locos corriendo, pero cuando él me saca, a mí me tocaba batirar. Yo no tengo, ¿sabes? No tenía mucho picheo, pero estamos en la Serie Mundial, queremos ganar, ¿sabes? Hicimos la cabeza, estamos cero a cero, entonces, bueno, me dice que, me dice, caballo, ¿sabes? Ya terminaste, porque, te voy a traer a, a Willy Harry, a batirar por ti, yo le digo, yo le digo, ¿y si yo la saco? ¿sabes? Entonces, bueno, no, trajo, ¿sabes? Yo tiré mis 7 innings, y me dice, no, ya, listo, eso es lo que yo necesitaba, porque ya venía después, ¿sabes? Venía el zurdo, y venía Bobby King, ¿sabes? Y Bobby King ese año, desde que llegó al equipo, lo que hizo fue hacer todo, ¿sabes? Pichar bien, pues. Claro. Freddy, mucho se habla, de que, los recuerdos quedan, bueno, al finalizar la carrera, ¿cómo vive hoy Freddy? Como lo dijo Alex antes, bueno, 16 años, que Chicago no queda campeón, y bueno, ustedes fueron el último anillo, y darle esa alegría a todo el pueblo de Chicago. Mira, como te dije, ¿sabes? Ganaste una serie mundial, ¿sabes? Quedas recordado, ¿sabes? La ciudad donde, donde la ganaste, ¿entiendes? Y son cosas, ¿sabes? Cosas bonitas que, ¿sabes? Que pasan, ¿entiendes? Este, te queda que, bueno, pasan los años, te invitan para la ciudad, hacer cualquier cosa, filmar autógrafos, bueno, miles de cosas que, ¿sabes? que, que pasan cuando, ¿sabes? Cuando uno gana una serie mundial. Se habla mucho de los bateadores, se habla de las rotaciones, que son importantes para conquistar una serie mundial, pero te pregunto, tú como miembro de esa rotación, ¿qué tan vital, además de su gran astucia, fue A.J. Persinski en la receptoría? ¿Cómo él llevó cada juego? Y bueno, sobre todo esa postemporada, fue brillante. A.J. este, es un tipo que, se adaptó, o sea, él se adaptaba a todos los pitchers, ¿sabes? Pero una cosa increíble que, que tú no chequeas, Él te conoce cosas, él, 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 te conocía tanto que, ¿sabes? Que tú, ya tú tenías la confianza de que, todo lo que él pedía, está, vamos, esto es lo que hay, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú tienes un tipo así, la cosa se te hace más fácil, porque tampoco tienes que estar, mira, pensando tanto, ¿sabes? Durante el juego, con toda la presión, ¿sabes? Con todo, con el público, ¿No me entiendes? Entonces, teníamos un tipo que, ya yo tenía dos años jugando con él, ¿sabes? Desde que me cambiaron, entonces, ya es fácil, porque el tipo te conoce, el tipo conoce a todos sus pitchers, ¿sabes? El tipo se preocupaba, ¿sabes? Delante del juego, se sentaba contigo, mira, que esto es lo que vamos a hacer, vamos a estar en la misma página, para, ¿sabes? Para que el juego vaya fluyendo, y así era, que a mucha gente no le gustaba, bueno, así, sus razones tendrían, porque de verdad que a veces, pero, como decía Ozzy, este, si juegas en contra, lo odias, pero, si juegas con él, lo odias menos, ese trabajo de AJ Persinski, increíble, o sea, quiere decir que, era, era el tipo de receptor, que te daba la confianza, de tirar cualquier picheo, en cualquier situación, iba, iba a lo que, a lo que él pidía, sí, él, se ponía abajo, era cuando no bateaba, le decía, bueno, si este no batea, bueno, si este no batea, hay problema, porque él a veces, y él a veces sí se ponía, ¿sabes? Pensando en el turno, y se le olvidaba, ¿sabes? Que tenía que, que, pero, normalmente, ¿sabes? Siempre estaba metido, ¿sabes? Al 100%, en su juego. En estos días, como decía, nuestro amigo Juan, estuvimos con José Contreras, tuvimos el honor también de tenerlo, y yo le hacía una pregunta, que también quisiera hacerte, Freddy, ¿cómo lo ven ustedes, hoy en día, con tantas reglas, que han cambiado, en el béisbol, ¿cómo ves tú, quizá, la diferencia, de la serie mundial de 2005, a como hoy en día, se está viviendo? En el caso, por ejemplo, de lo que tocaba decir, pues que, ahora es mucho más común, que el lanzador, quizá, con poco picheo, lo saquen del juego, por decir en algo en particular. pues sí, es que, ¿sabes? Este, el béisbol ha cambiado mucho, ¿sabes? Ahora tú tiras 5 inis, y era un súper caballo, ¿me entiendes? Ahorita, ¿sabes? ¿Cuántos piches te tiran 200 inis? ¿Sabes? Dos o tres piches. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, el juego ha cambiado mucho. Hay las reglas que hay ahora, ¿sabes? Yo siempre lo he dicho, la pelota es pelota, donde la pongan. ¿Me entiendes? Que quieren cambiar la, ¿sabes? Yo lo que creo que están dañando el juego. ¿Me entiendes? Ahí tenían un lío con la cosa de la pega, de los piches. Yo le digo, bueno, ajá, entonces, ¿sabes? Ok, yo entiendo que la gente quiere ir a ver honrones y eso, pero yo le digo, bueno, entonces, ¿sabes? Porque los bateadores, le llegan los bate, ¿verdad? Y ellos los agarran, ¿sabes? Los acomodan, ellos no los sacan de la vaina y van a batear un bate nuevo. Los bateadores usan guantines, usan pega, usan, ¿sabes? Protector, usan llameador, o sea, entonces, al piche le quieren quitar la gelatimita. Vamos a hacer eso. Entonces, la gente hablando, no, que es mejor que usen pegamento porque van a tener más control. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sabes? Si tú me das una pelota nueva, ¿qué voy a hacer yo con esa pelota si eso no se va a mover, eso no hace nada? Si no usan su, si no usan su pega. Entonces, yo, mira, tantas cosas, ¿sabes? Tantas cosas que, que están haciendo ahorita, imagínate. Yo se lo dije el otro día. Yo le digo, mira, yo me echo gelatina y, ¿sabes? Ah, yo no puedo echar gelatina. Pa, 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 pichar. Ese pega, ¿sabes? Tú comes chicle, con el chicle haces pega, ¿sabes? Claro. Tantas formas que tú, que se pueden hacer, ¿sabes? Que supuestamente de trampa, pero, yo lo veo normal, ¿sabes? Que tú uses tu, que la gente usa su pega, ¿sabes? No sé. Sí, entre poco van a decir que mascar tabaco también es hacer trampa, porque, no sé. Porque si tú comes, ¿sabes? Yo comía tabaco, o sea, de rama, y con chicle, y ¿sabes qué es eso? Eso es pega, tú haces así, y la pelota se te pega, ¿sabes? Freddy, ¿consideras que el juego, bueno, que hemos tenido la oportunidad de conversar con campeones de esa época, y pareciera mentira, porque no es que han pasado 30 años, 40 años, pero cuando tú ves los documentales, y ves la repetición de esos partidos, pareciera que estamos viendo, no sé, otra época muy lejana, o sea, ¿te ha suavizado el juego? ¿Te ha vuelto delicado? ¿Se podría decir incluso? Ah, bueno, sí, ahora sí, tú ves un batallón mal, o sea, estás suspendido, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Sí, el juego, el juego lo han dañado, o sea, la agresividad del juego, ¿sabes? La emoción de, ¿sabes? De que, bueno, aquí hay que, hay que pelear para ganar, ¿tú me entiendes? Si hay que darle un pelotazo, hay que dáselo, o sea, hay que subvásele, hay que subvásele. Como era en los 70. ¿Sabes? Como es la pelota, ¿tú me entiendes? Claro. O sea, yo quiero que mi, que mi, que mi correo rompa doble play, ahora tú no lo ves, ¿tú me entiendes? Claro. La gente se critica a Manny Machado porque Manny juega fuerte, bueno, esa es su forma de jugar, ¿entiendes? Entonces, ya eso se ha perdido, ¿sabes? Ahora la, este, no puede haber Banejón, ¿sabes? Un choque en home, porque, o te suspenden, o X, entonces, ¿sabes? Ires a jugar con muñeca, porque, ¿será? Bueno, ¿en serio? ¿sabes? Entonces, sí, entonces, ¿sabes? Entonces, te pegan un pelotazo, entonces, ¿tú también le quieres dar? Entonces, no, no le puedes dar, moño, pero si ya me dieron, por lo menos dame el chance de, 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 de desquiter, claro, y ya, ya, ya es porque se desquiten, y ahora sí, warning, warning, y ya, pero, claro, ah, tú me vas a mí, entonces te voy a poner un warning, ¿no? Así, eso no se, ¿sabes? Eso no, o sea, eso no es, claro, no, o sea, para mí no es la forma, pero, entonces, todas esas, esas pequeñas cositas, eso lo van cambiando, y van cambiando, entonces, cuando tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí con, con el, con el juego que yo veía antes, pues, tú me entiendes, ya, aquí ya no se puede pichar adentro, ay, entonces, sabes, tantas cosas. Bueno, y te imaginas, quizás con todas estas, estas restricciones, eh, un Caracas Magallanes en tu época, no existe. Sí, mira, yo, yo, yo te hablo claro, yo, a mí, a mí sí me gusta, a mí me gusta, que los prospectos jueguen en invierno, y, y, y a los chamacos, y a los chamacos que yo conozco, y, y si puedo, mira, este, ayudarlos, o sea, para que le den permiso, X, porque, este, no saben, lo, 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 lo importante es que jueguen en invierno, ¿entiendes? Entonces, los equipos no, no, este, no va para Venezuela, porque la guerra está muy peligrosa, entonces, igualito andan por ahí en la calle jodiendo, en vez, están metidos en el terreno, ¿tú me entiendes? Entonces, yo se lo digo, yo, yo, yo conozco muchos jefes de equipo, denle el permiso, porque ustedes, ustedes agarran a esos chamacos, y no lo dejan jugar, entonces, igual ellos andan por ahí en la calle, ¿qué quieres tú? ¿Que estén en la calle o que estén metidos en el, en el terreno de juego, pues, donde, donde deberían estar? Y, y así, ¿me entiendes? Pero, a mí sí me gustaría ver a los prospectos que, que jueguen, ¿entiendes? Y que agarren esas experiencias, porque cuando, porque cuando lleguen a sus, a sus repetidas ligas, mira, ya, ah, mira, ya yo hice esto, mira, ya, ya esta parte la, la, la mejoré, ya no me asusto, ¿me entiendes? Y ya haga referencia, y así, son cosas que, sabes, que son necesarias. Freddy, en ese caso, uniendo a los últimos, sí, perdón, adelante Juan. ¿Cómo era tu, digamos, para, para conseguir el permiso, porque ya tú eras un jugador, esta vez en Grandes Ligas? yo te, yo te hablo claro, yo nunca, yo nunca le paré, o sea, de llegar a Grandes Ligas, no podía pichar en Venezuela, porque lanzaba, tiraba mucho inis, pero mi proceso de Liga Menor, si yo jugué en Venezuela, y a mí me decían, mira, no vas a jugar, no vas a jugar, ustedes me van a pagar sueldo, ¿sabes? yo, si ustedes no me pagan, o sea, si ustedes me pagan, yo, yo de repente me puedo quedar tranquilo, pero si ustedes no me han apagado, ustedes están equivocados, yo me, de terminar la temporada, y yo de una vez me reportaba, porque, acuérdate, que en una Liga Menor, uno no hace dinero, ¿sabes? eso ahora quedan esos bonos altos, y esas cosas, pero antes no, antes, tú vas a tu Liga, y bueno, de repente te traes un cheque, si acaso, o algo así, un cheque de 500, 600 dólares, ¿sabes? y con eso, ¿qué vas a hacer? No, tienes que irte a jugar para tu Liga, anda para tu Liga, o sea, yo me iba para mi pretemporada, te dan viáticos, ya mira, ya te instalas, y ya, ¿qué vas a hacer? ¿entiendes? pero a mí, como Houston, mira, antes no vas a pichar, yo me iba para donde el señor Andrés, que en paz descanse, mire, señor Andrés, yo sí voy a pichar, si usted se molesta, a mí no me importa si usted, pero si usted no, o sea, si el equipo no me va a pagar, claro que voy a pichar, ¿sabes? ¿o qué tú crees que yo me mantengo cómodo? Entonces, siempre, eran casi todos los años, pero siempre pichaba. Claro, Freddy, por lo menos en tu caso como lanzador, y hablando un poco de las, de muchas cosas que han cambiado en el gol, hoy en día, ¿cómo lo ves tú, de tu perspectiva, la manera como hoy se celebran los honrones, y cuál quizás hubiese sido tu reacción, para no nombrar, no voy a nombrar ningún pelotero, para no comprometer, ¿no? Pero hoy en día son muchos, los que lo hacen, ¿cómo se los fue tomado a Freddy García, en su momento? Mira, este, yo, y hoy lo comento mucho, con los, con Casuelanes, estos días, andaba con Miguel, y estábamos hablando de esas cosas, entonces, ¿qué? Este, de la cosa de los honrones, ¿sabes? ¿Cómo celebran? Yo le digo, mira, primero, tú tienes que tener los pies en la tierra, ¿cómo está el juego? ¿sabes? ¿Cómo yo voy a celebrar un honrón, si el equipo, ¿sabes? Están perdiendo, ¿sabes? Si están perdiendo, oño, están perdiendo cinco, seis carreras, entonces dan un honrón, y, ¿sabes? Un, un show, coño, respeten a su compañero, respeten al tipo que, que le hicieron las cinco carreras, por lo menos, ¿tú me entiendes? Ese, ese, ese es mi cosa, o sea, yo, yo jugando así, yo agarro y le formo lio, seguro, lo agarro, y acá, vale, hay que respetar, ¿tú me entiendes? Coño, no, no te da vergüenza de, de tu compañero, al que le hicieron las siete carreras, ese está allá adentro ahí, mira, dándose en la cabeza, entonces tú, vas a agarrar, dite un honrón, entonces vas a hacer el show de, 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 de la noche, no, estamos perdiendo, o estamos ganando por muchas, ¿tú me entiendes? Dite un honrón para partear el juego, o para irse arriba, celébralo, pero, ¿tú me entiendes? la, los escenarios, tú tienes que saber, tú tienes que saber manejarlos, claro, para que no te, para que no te metas en problemas, por lo menos eso cuando, cuando Taty dio el gran eslan, el que trae cero, bueno, para que se la tira por el medio, está ahí para batear, tampoco el juego está, este, 15 a cero, ¿entiendes? El, 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 el honrón que le dio, este, Madrigal, no sé, el quizá, me quito este de, Jeremy Mercedes, dice tú, Mercedes, ajá, y que tiene malo que se, que se la sacó, y si lo saca ya, mi hermano, este, tienen que entender, que ya cuando un manager, pone a un, a un jugador de posición, ya usted, entregó el juego, así que, pase lo que pase, usted tiene que dejarse callado, usted tiene que dejarse callado, mira, es que la sacó en 3-0, porque, este, el, el tipo estaba, quien, quien lo manda, para que lo meten a pichar, pues, ahí no tiene un poco de piche, ¿me entiende? Ya tú, ya, ya usted, ha metido un position player, ya usted está, yo dijo, ya mira, ya estoy listo hoy, regresa mañana, entonces, ahora le pagan por batear, exacto, sabe, anda, entonces, mira, este, Rizzo ponchó a Frey Friedman, eso sí, eso lo aplaudieron, correcto, sí, sí, y fíjate Frey, por ejemplo, algo que, que incluso, conversamos con, con Contreras, es el hecho de que, que, el pelotero, por muy superestrella que sea, llámese como se llame, nunca debe perder esa conexión con el fanático, siempre pararse, el autógrafo, obviamente, si es posible, este, pero, por lo menos, él lo comenta, que él llega a Chicago, y todo el mundo, lo reconoce, incluso niños que no vieron esa ceremonia, que ni habían nacido, ¿cómo lo vives tú, cuando vas a Chicago? Lo, lo mismo, lo mismo, mira, yo, yo, uno camina en las calles, la gente, tú dices, bueno, este ni siquiera estuvo cerca, cuando la ceremonia, y sabe, gente que ni nació, sí, y o le cuentan, o algo, bueno, yo cuando iba a Chicago, casi todo el tiempo, siempre vamos, vamos para los mismos eventos, yo y José, nuevamente, sí, siempre, siempre nos encontramos, en los eventos, y eso, hablando de, de cuando ganamos, lo que hicimos, todas esas cosas. Y no te da, no te da, de repente, como a nivel, a nivel de, como pelotero, no te da un fresquito, de repente, llegar al estadio de Chicago, y ver, la camiseta de Freddy García, todavía, 15 años después del hacer mundial. Bueno, o sea, es lo que son fáciles, de repente, gente que usa la camisa de uno, y esas cosas, bueno, ¿por qué no? Pero para mí, es normal, yo sí, más tranquilo que, bueno. Freddy, tú hablabas de lo que era la preparación, con cada bateador, y bueno, te hicieron la consulta, de Craig Villo, y tú decías que, bueno, que no eran tan incómodos, a lanzarle, ¿cómo le lanzaría hoy Freddy García, a un José Altuve, que bueno, ya es el segundo gonronero, en la historia, de la post-temporada, con 23, y bueno, otro orgullo venezolano. Yo, yo creo que a Altuve, lo pusieron a batir a ellos mismos, oíste, porque, él estaba struggling, él estaba struggling, pero entonces, yo viendo el juego, los juegos, yo decía, bueno, Altuve, le están pisando mucho adentro, le están haciendo un favor, ¿entiendes? Altuve no me está dando doble por la raya, ni, no, no, que la saca por el otro lado, o sea, la puede sacar, porque la saca, la saca, pero, cuando, cuando tú tienes un tipo que, que, que estaba, que estaba así como, que, solamente había dado 3-I, ¿me entiendes? Claro. Tú lo quieres mantener así, entonces, no le hagas el favor lanzándole adentro, adentro, ¿me entiendes? Dale para allá afuera, dale para allá, ¿me entiendes? Ah, peligroso el tuve. Claro, o sea, sí, y más que todo, pero yo, yo tengo una cosa, yo sí, o sea, yo estoy muy contento con, con el equipo de Houston, ¿sabes? Porque, con todo lo que pasó, y todas esas cosas, ¿sabes? Los, los, los chamacos se, ¿sabes? Mira, están en la serie mundial, taparon la boca a todo el mundo, de que, porque el talento, el talento lo tiene, ¿entiendes? y, 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 Trump es robada, seña, bueno, eso todavía había existido, pero, este, este, esto se fue en otro nivel. Ya, una pregunta que yo tenía antes de esta, de este live es, oye, ¿con quién irá Freya? Porque firmaste con Houston en el 93, pero también jugaste con Atlanta. Sí. ¿Con quién está ese corazón? No, yo, yo creo que, con el que, el que, el que juega mejor pelota, vale, porque. Ah, pero uno, uno ahí, como el que, Atlanta, Atlanta, me gusta Atlanta, me gusta Atlanta. No, vale, pero entonces, yo jugo, no, Freddy, coño, lo firmaron los Hattie, no, porque eso, lo traen en este. Hemos tenido, hemos tenido entrevistas toda la semana, y el único que le va a Houston es Alex, o sea, hemos tenido entrevistas toda la semana, y el único que dice Houston es Alex. Mira, tú, tú sabes por qué, porque, mira, cuando, cuando a mí me cambian, cuando a mí me cambian, que yo, o sea, que yo, que yo llevo a Grandes Ligas, que yo tenía como 12 juegos ganados, salió hablando el gerente de Houston, que, bueno, que bueno que me está yendo bien, pero que si, que si él tuviera, que si yo estuviera ahí en Houston, tuviera el empleado, yo le digo, bueno, pero gracias a Dios que no estoy ahí, porque, o me iban a botar de ahí, o, o, o para Grandes Ligas, porque yo, yo se lo decía a ellos cuando están doblados, yo le estoy ready para pichar Grandes Ligas, así que, no, o sea, estoy ready, y el tipo, nada, no me paraban, ¿sabes? Cuando me cambian, fue lo mejor que hicieron, lo mejor, lo mejor. Sí, ese, ese cambio que, que marcó tu carrera, porque, luego te haces, eh, él hace la rotación de los marineros, coño, sí, estrella, sí, llego ahí, llego ahí, y Lupinela, sabes, Lupinela, a Lupinela no lutaban los rookies, o sea, a mí siempre me lo decían, pero, conmigo fue, sabes, yo, 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 yo llegué tirando estrada, ¿sabes? Y el tipo conmigo fue, desde el día uno, tú eres el mío, tú vas a ser el número dos, así, sí, imagínate, a mí te hay pinta de mí, tú eres el número dos aquí, así que, lo, lo que quiero es que trabajes, que hagas tus cosas bien, y ya, pues, no te preocupes, que si vas a ese equipo, no, ya tú, tú eres mi segundo picha aquí, coño, te dan esa confianza, tú, un sancho, ¿qué vas a hacer? Trabajar y tratar de que las cosas te salgan bien. Claro, Freddy, bueno, si uno ve tus números, pues, más de 150 victorias, anillo de serie mundial, mucho, Caracas Magallanes, como tú decías, bueno, también lograrlo todo, en la liga venezolana, básico mundial, ¿cómo se siente Freddy, con todo lo que fue, a lo largo de su carrera? Me hubiera gustado ganar la serie del Caribe del 2016, esa, sí, para completar, porque iba a ser el único, el único pelotero latinoamericano, que ganaba una serie mundial, una serie del Caribe, un campeonato en Venezuela, ¿me entiendes? Entonces, iba, pero me faltó, o sea, me faltó la serie del Caribe, ahí, cerquita, vale. Por lo menos, preguntarte, tú prácticamente perteneciste, para lo menos a mi opinión, a la mejor generación, de peloteros venezolanos de la historia, Gua Abreu, Melvin Mora, Miguel Cabrera, Johan Santana, y bueno, incluso, en esa, mediados del 2000, tú y Santana, prácticamente protagonizaban, bueno, toda Venezuela se paralizaba, cuando se enfrentaban, porque eran los dos mejores lanzadores, venezolanos, y un, y al sol de hoy, de los mejores de la historia, ¿cómo te sientes, el pertenecer a esa generación, con tantos nombres de peso? Mira, yo creo que, con mucho, mucho orgullo, mucho orgullo, también, este, mucho trabajo, este, yo, todo, ¿sabes? Para hacer todas esas cosas, hay que trabajar mucho, siempre lo he dicho, ¿sabes? Hay que, hay que entrenar, ¿sabes? Como, como nadie, pues, ¿sabes? ¿Me entiendes? Porque, ¿sabes? Tú estás jugando un deporte, que es de los, de los, de los americanos, lamentablemente, es de ellos, ¿sabes? Entonces, tú tienes que llegar a sitios, y, ¿sabes? Tú tienes que ganar puestos, ¿sabes? Tú tienes que ir subiendo, subiendo escalones, ¿me entiendes? Entonces, eso, o sea, tú al final del día, pero yo, yo, yo me siento y digo, ay, yo corrí, yo, o sea, yo subí, yo corrí bastante, yo subí bastante cerro, yo hice bastante esto, ¿sabes? ¿Me entiendes? Son cosas que, tú dices, bueno, este, un orgullo, o sea, pertenece a un grupo de esas, así como, de la gente que tú nombraste. ¿Sí? Ese, esos enfrentamientos, como lo dice Alex, es verdad, épicos, esos enfrentamientos con, con Johan Santana, qué increíble que, esos dos lanzadores, después coinciden, en, en Clásico Mundial de Béisbol, y, ojo, cuando veíamos el equipo venezolano, no sé si, si Freddy, y el resto de la delegación, pensaba que era, quizás, la mejor delegación que iba a tener en Venezuela, en todos los tiempos. Estamos hablando de Miguel Cabrera. Mira, bueno, yo he visto, yo he visto todos los clásicos, y yo creo que esa del 2006, esa, esa no va a salir, una igual. No, no creo. Verdad, ahorita hay talento, pero, no como esa, como esa selección, que tuvimos nosotros en el 2006. ¿Qué pasó? Que era el primer clásico, o sea, lamentablemente, no se batió, pues, o sea, yo creo que no se prepara, o sea, no nos preparamos. Este, como se, sabes, como se hubiera querido, tú me entiendes, porque al principio eran como, al principio del clásico, eso era más show que otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, para mí, sabes, yo siempre di la idea, nosotros, muchos dimos idea de, mira, vamos a, a internarnos en un sitio, ¿sabes? Para, para coplarnos, así, ¿sabes? Lo que se necesita, ¿sabes? Estamos en spin training, ¿sabes? Cada quien está en spin training, por lo menos, ¿sabes? ¿Quiénes son los equipos que siempre ganan el clásico? ¿Sabes? Los japoneses, los cubanos, porque siempre, ellos siempre andan, ¿sabes? Un, o sea, y se, sí, ellos agarran y se van, y se hospedan por un mes o equis, hasta que, hasta que llegue el, ¿sabes? El, el evento, ¿me entiendes? Yo creo que eso fue, ¿sabes? Que nos faltó esa parte a nosotros, porque la gente habla, ay, que estaban bebiendo, y bueno, parece que no conocen a los, a los venezolanos, a los equis, ¿me entiendes? ¿me entiendes? Eso no importa, ¿sabes? Igualito uno, al día siguiente uno se para a hacer trabajo, ¿me entiendes? La gente, la gente se llevó, la gente se llevó por ese que, ay, que estaban borrados, rachos que el cumpleaños, ¿verdad? Pero somos, o sea, gente normal, seres humanos, seres humanos, con, 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 con un talento de, oh, pues, ¿sabes? Pero normal, con errores, igual, pues, pero ese era, pero ese equipo, yo tengo fotos, y yo, wow, este que, que es selección, ¿entiendes? Dame, pero es que, era, esa selección estaba tan heavy, pero tan heavy, que venía, o sea, ya la, la cuestión era, ¿yo va a saltar o qué? En ese momento, quizá el gol, pero después de ahí, ¿quién abre el segundo juego? ¿Podías lanzar una moneda al aire, escoger a Fred? Sí, o sea, teníamos, teníamos seis, teníamos seis, siete abridores, como seis, siete abridores, bueno, tanto era, tanto era así que, que había como tres, cuatro abridores, en ese tiempo, que tuvieron que ir para el bullpen, ¿entiendes? Kelvin estuvo en el bullpen, ¿sabes? Víctor Zamano estaba en el bullpen, estaba, estaba, Carlos Silva en el bullpen, estaba Tony Almey en el bullpen, ¿entiendes? o sea, poca gente, el toro que venía, o sea, el toro también está en el bullpen, ¿entiendes? tú te dices, tú dices, wow, hace poco, ¿sabes? poco de caballo ahí, ¿sabes? que no se hizo, o sea, lo que se esperaba, pero, ¿sabes? Parte de, parte de esos torneos, o sea, esos torneos son demasiado cortos, entonces, a veces, te agarran, mira, no, no empiezas con el pie derecho, y estás liquidado, cuando, cuando vienes, estás eliminado, ¿entiendes? Tener la mejor nómina, no necesariamente se transmite en victoria, o sea, lo podemos ver en este caso, con los Dodgers de Los Ángeles, con una nómina, estratosférica, además de las adiciones de Mark Cherchet, y tras torneos a mitad de temporada, igual, pues, hoy, en serie mundial, son dos realidades, dos equipos distintos, entonces, a veces, el aficionado, Freddy, no entiende que, que bueno, que evidentemente, como tú dices, serie es corta, cada partido, es una historia distinta, o sea, como tú también dijiste, mucho, tampoco los otros, los otros jugadores del otro equipo, o sea, si no, ¿sabes qué? No, que la nómina más, más cara es la gana, pero no, de repente no es la mejor, ¿entiendes? De repente, de repente no encajan todos, es complicado, ¿sabes? Yo a veces, yo estaba en un equipo que son, guau, yo estuve con los Yankees, decía Rick, ¿sabes? Para donde volteara, tú dices, guau, voltea al frente, está Mariano, voltea al lado, está Sisi, voltea para la derecha, está Dere Gire, voltea para el frente, está Terce, ¿sabes? Tú dices, guau. Y sí, Freddy, y también, por ejemplo, el tema, para hablar brevemente de ese clásico, de ese primer clásico, incluso hay mucha gente que dice, no, pero que Venezuela, pero, por lo menos yo lo pongo de esta perspectiva, ajá, pero Venezuela, ajá, y Estados Unidos, Estados Unidos, vamos a ver la nómina, ok, y dominicana, sí, exacto, si quitamos a Johnny Damon, a Chipper Jones, los demás eran puros veteranos, un Clemens ya retirado, Ken Griffey Jr. con todos los respetos que merecen, o sea, ¿sabes? No era un equipo, mira, los mejores, los mejores, dominicana tuvo, a Lowe, José Reyes, Pedro Martínez, Albe Pugol, David, pues David Ortiz, y no ganaron tampoco, Bartolo Colón, o sea, ni tenían nombres, no, no, sí, como te estoy diciendo, son equipos, ¿sabes? Son, ¿sabes? Son torneos cortos, tú no sabes qué es lo que, qué puede pasar, tú no sabes, eso es lo que pasa, es así. Sí, eso, eso, cuando es en la nómina, que de repente, en esa nómina del equipo venezolano, hay dos posibles hall of favorites, cuando tienes a Omar Vizquel, cuando tienes a Miguel Cabrera, y recordar una jugada en específico, ese clásico, cuando Vizquel, se le metió la pelota en la camisa, y tú dices, si a Vizquel vaya de esta forma, y le pasa esto, bueno, cualquier cosa puede pasar, si el mejor de todos, falló de esa manera, cualquier cosa. Algo así, algo así, eso sí es verdad, ahí tienes toda la razón, si en ese momento, que Vizquel, no, bueno, ha sido una de las mejores manos, de la grande liga, se le metió en la, algo, algo, algo no, no funcionó, eso es así. dentro de las supersticiones del pelotero, Freddy, quizás Alberto es ahogada, algo quizás dice así como que, o sea, no es nuestro torneo, o sea, podía pasarnos cualquier cosa, y bueno, y eso. No, y estamos hablando contra Cuba, ¿sabes? Y nosotros, o sea, a la final del día, nosotros, tú te sientes mal, porque tú sabes, tú sabes que tú eres superior que ese equipo, ¿sabes? Porque los nombres son, están los nombres, ¿me entiendes? Y entonces, perdés, ay, ya tú sabes que, entendí, no fue fácil, no fue fácil. No, pero igual yo creo que el fanático, fíjate Freddy, que se queda, se queda es con, al final del día, está el tema de, de los recuerdos, está un legado que es inmejorable, o sea, lo has ganado prácticamente todo en el béisbol, y eres una leyenda, pero lo menos yo te pregunto ya, si directamente, tú estás consciente del legado, que dejas en grandes ligas, cuando pasen 10 años más, 20 años más, se va a seguir hablando de tus hazañas. Mira, lo transmites, lo vives tú eso. La verdad, la verdad, no me pongo a pensar mucho en eso, solamente vivo el momento, ¿me entiendes? Y cuando se habla de béisbol, alrededor mío hablamos de béisbol, ¿sabes? X. Entonces, ¿sabes? Hay que, ¿cómo te dice? Hay que disfrutar lo, lo que, ¿sabes? Disfrutarte lo que pasó, ya, como te dice, ya te lo pagaron, ya te lo, entonces, pero sí, uno se, o sea, de repente, me puedo sentar y pensar, bueno, el tiempo pasa, y a veces la gente todavía se recuerda, ¿tú me entiendes? Sí, obvio. Es increíble, ¿no? Cuando de repente, en algún momento, los campocortos venezolanos usaban el número 13, por David Concepción, luego, por Omar Vizquel, en algún momento también, algunos lanzadores usaron el 34, por, por, lo que hacía. Bueno, Feli, 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 Feli lo usa por mí. Ajá, Bueno, imagínate que para muchos es, junto a Johan Santana, los dos mejores lanzadores que ha dado, en la Grandes Ligas, y de paso, que hereda ese número en Seattle. Sí, sí. No, tú sabes que cuando él subió, él era el 60, 61, algo así. Sí. Y, y, y él me llama, me dice, mira que si puedo usar el número 34, y yo, bueno, ya yo no estoy ahí, ¿sabes? Eso es. Sí. Entonces, bueno, porque él subió, ¿qué? ¿en el 2005? Sí. Bueno, ese año que nos rocamos campeón. Cuando, cuando enseñaron, retiren el 34, por, por Félix, el general de Freddy García, tiene que tener una ceremonia obligada. Coño, si, si, si me invitan, si me invitan. Porque, ojo, ante, ante el rey, estuvo el que llamaron Freddy Krueger. Está el chifo. Llega. Sí. Así es. Mira, ¿cómo se llama? Llega. ¿Era de Llega? Sí, sí, pero bueno, vamos a ver. Bueno, no, Freddy, la verdad por aquí, bueno, igualmente, como Alex y como Juan, bueno, súper contento de poder estar. Y yo creo que también es importante, no solamente hablar de lo que fue la Serie Mundial, sino de todo lo que hiciste, porque como dice Alex, bueno, va a dejar un legado bastante alto. Y, y más allá de usar el número, bueno, fíjate, quién se terminó convirtiendo, Feli Hernández. y bueno, usar el número por ti, pues yo creo que también debe valorar para ti lo que fue tu carrera y, y bueno, todo lo que, no solamente el pueblo venezolano, sino para todo el latino lo que significaste. Bueno, sí, no, es bueno saber, sabe, que la gente te, sabe, la gente te recuerda, la gente te, la gente te quiere, tú me entiendes, por las cosas que hiciste, o las cosas que estás haciendo. Yo creo que es bonito, sabe, sabe todo eso. Sí. Ahora que estamos hablando del Clásico Mundial, en 2000, ese primer Clásico, le niega el permiso Seattle a Félix Hernández para ganar el Clásico. Si Félix hubiese ido, ¿quién usaba el 24? No, yo, porque yo tengo, ya, yo, este, tenía más años en Grandes Ligas. Claro. ¿Qué pasó? Y quédate con tu... Pero le pasó, le pasó al kit, el kit usaba el 57, y terminó usando el 74, porque el 57... Claro, porque exactamente, eso como la, como la vena de los militares, eso es por rango. Eso está bueno. Freddy, por ejemplo, ya para ir finalizando, ¿cuál es tu predicción para esta Serie Mundial, y cómo crees que termine? Mira, si Atlanta no gana hoy, están liquidados, no van a ganar los 7. Mañana, Freddy, mañana es el sexto, mañana es el sexto, mañana, mañana, mañana es el sexto. ¿Qué juego es hoy? ¿El quinto? No, no, mañana, seguramente estás viendo la repetición del quinto. Mañana es el sexto, mañana. ¿Se acaba en 6 o se acaba en 7? Es más fácil, ¿se acaba en 6 o se acaba en 7? No, si va para 7, gana, gana Juto. Ajá. 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 Sí, 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 Porque, ¿sabes? Ahí va a agarrar la experiencia, la vaina, ¿tú me entiendes? Sí. Ahí va a estar todo. Eso, ¿sabes? Eso es de infarto. Juego 7, sí. Sí. Pero, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo va el juego ahorita? Bueno, esa es la predicción, muchachos, parece que séptimo juego y te va a ganar Juto, así que. No, eso es lo que tú, eso es lo que tú quieres que pase, Ale, eso no. Yo dije, atrás te gana en 6. Va, va con toda la vaina. Ya yo dije, ya está. Bueno, entonces, bueno, nada, Freddy, de verdad, súper contento, y súper honrado. Vale, gracias, gracias, gracias por la invitación, la pasamos bien aquí, hablando de lo que más nos gusta y la pelota. Así es, no, y de verdad, súper agradecido, caballo, y bueno, este es tu caso. Dale pues, mi gente, fino, dale pues, saludos a todos, mira, que tengas feis noche, Freddy, que Dios te bendiga. Todos los que se metieron en la conversación, saludos para todos por ahí, Michael, saludos, mi hermano, a todos por ahí los que se metieron, que no están, saludos, saludos a todos, un abrazo. Saludos. Gracias, Va a ganar Houston. Ah, buena. No creo, vale, no creo. Programa tras programa dicen lo mismo, pero no creo, no creo. Mira, mira, te lo voy a poner así de sencillo. A Eric Piñoloni, uno de los creadores de la Gaceta Hípica, lo invitamos a un live, señor, en la Gaceta Abajo, cuando viene lo favorito, dice, imposible de perder. Atlanta va a la mañana, señor, y se acaba la película, y nos vamos a la parada en Atlanta, y todo lo que ustedes quieran. Yo lo único que voy a decir. Mira, lo único seguro mañana es que vamos a llamar Contreras después del A27, eso es lo único seguro. Papi, yo tengo la lucha fría esperando Contreras, para que sepa. La tan fría es esperándolo. Mira, yo te decía una vaina, yo por ejemplo, yo no soy de Tomás, pero como sé que voy a tener razón, me compré un tequilita ahí, por si acaso. Pero, pero ya va, pero un momentico, si tú estás seguro de esto, del equipo al que tú le vas, tú no compras nada, porque Houston es campeón mundial. Es que por eso lo compro, para celebrar. Pero es que ya va, si ganas Houston no vamos a llamar a nadie. No, no, igual, igual, Contreras dijo, no, igual me llama, igual me llama. No, ni que fuese, ni que fuese. Mira, yo, yo la verdad que quiero, quiero saludar a todos los que se estuvieron conectando, o sea, de verdad, le pedimos disculpas que quizás en la dinámica, pues, no los saludamos a todos, pero bueno, tuvieron, dejaron bastantes preguntas, o sea, bueno, incluso por ahí conectándose Víctor Martínez, o sea, orgullo venezolano, tuvo Salvador Pérez también en el envío, la verdad que tuvo Luis Arraez también, bueno, un orgullo poderlos tener a todos, ojalá también lo pudiéramos en algún momento, pues, que estén aquí entre el loco por el béisbol, así que sería un inmenso, sería un inmenso placer tenerlos a todos, e igualmente todos los seguidores que estuvieron comentando, bueno, pero aquí dicen Houston campeón, la verdad es que la dinámica, pues, no nos permite leer todos los comentarios, pero igual, este, agradecidos por la interacción, y bueno, esa es la idea, pues, que también nos comenten si realmente esto de tres locos por el béisbol les gusta, que les pareció la dinámica día a día, con las diferentes entrevistas que hemos tenido, y bueno, tratamos de compartir un poquito también, que hemos tenido unos invitados que, que también ayudan muchísimo, porque por ejemplo, esta, esta conversación, más allá de, digamos, de hacer una entrevista, o un análisis, por ejemplo, con Freddy García, una conversación total, o sea, riéndonos, y esto, en definitiva, nutre una entrevista, lo que en definitiva nutre, todo esto que estamos haciendo, y ojo, esto de tres locos por el béisbol sigue, esto después viene formato liga venezolana, después viene formato sprint training, después nos metemos en grandes ligas, y así vamos ahí, hasta que lleguemos al clásico mundial. Mira, quiero saludar por acá, Víctor Martínez, Víctor, saludos, un caballo, señor dentro, y por ahí tampoco. Mira, total, total, mira, un saludo para Mike, también, que está por aquí conectado con nosotros, también está bastante interactivo, sí, la verdad que, que dicen que va a ganar Houston, Wilson, ya lo leo, Wilson, Pablo, tú de 250 comentarios le diste nada más esos tres, porque yo he visto bravo, 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 o sea, ah, bueno, no importa, los invitados, no importa, no importa, mira, muchachos, vamos a dar la información para el día de mañana, para que también todos los que estén conectados sepan cuál va a ser la dinámica del día de mañana, Alex, adelante. Así es, bueno, mañana vamos a tener el placer de conversar al mediodía, hora de Florida, con el campeón de la Serie Mundial 2012 y 2014, Gregor Blanco, y a las siete y media tendremos a Gerardo Parra, campeón de la Serie Mundial 2019. yo no voy a estar, yo no voy a poder estar lamentablemente para la de Gregor Blanco, por favor, le preguntan por el honrón al kit, se los pido, no te preocupes, que yo creo que yo me voy a atrever a preguntárselo, no te preocupes. Y si tú quieres, y si tú quieres, yo me compro ese lío, tú le dices, mira, Juan José Pino te mandó a preguntar esto. Ah, tranquilo, si se la va a preguntar. No hay manera, es más, si no me conecto y yo le hago la pregunta, no importa. Ajá, entonces, bueno, pero para la de Gerardo sí voy a estar, y además de todo eso, me da mucho placer tener la oportunidad de entrevistar a Gerardo Parra, porque Gerardo Parra, mi tatuador, todo el mundo sabe que yo soy fanático de los tatuajes, mi tatuador fue el que le tatuó el trofeo de la Serie Mundial con el Baby Shark a Gerardo Parra. Buena pregunta. Sí, y gracias a ese, digamos, a ese tatuaje, Luis Gil, que le mando un abrazo a mi hermano, papi, a Luis Gil lo posteó hasta la página de MLB, con esa obra de arte que hizo a Gerardo Parra, entonces sería brutal tocar ese tema, pues también, y eso, además de que Gerardo jugó con las águilas, jugó con los leones, fue un tipo, ha sido uno de los mejores jardineros defensivos que ha tenido Venezuela en la Grandes Ligas, o sea, va a ser una entrevista sin ningún tipo de desperdicio, mira, otra cosita que les quiero acotar para todos los que estén conectados, pues recordarse, seguir al noveno inning, todo sobre deporte y la cuenta de Juan José del Pino, súper importante, pero bueno, sigan día a día disfrutando de esto que llevamos como tres locos por el béisbol, y bueno, nada Alex, nuevamente agradecerte la oportunidad, otro invitado de lujo, y bueno, otra amena conversación, aunque más que entrevista, como lo dijo Juan, para mí, una conversación, y lo más importante que es amena. mira, antes de irnos, Pablo, te voy a empezar a seguir, en conclusión, Houston campeón, es uno de los más, que mejor ha comentado en este live, de verdad, voy a empezar a seguir, Pablo, lo voy a decir, bien en serio, lo voy a decir a Alex, que haga una, ¿cómo se llama?, una encuesta, en Instagram, donde diga, si quieren que sigan, tres locos por el béisbol, si siguen, yo, yo, me comprometo, a la persona, lo hacemos tipo sorteo, ganador, el día, que, el equipo sea Houston, o sea, los otros de Houston, perdón, sean los bravos de Atlanta, los otros de Houston, que quede campeón, de la serie mundial, yo, 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 sorteo una gorra, con el logo, del equipo que quede campeón, con su, con su logo en dorado, que ustedes quieran, está buena, está buena, está buena esa, está buena esa, está buena esa, para lo que todo, me comprometo, a que la persona, que digan, si, queremos que siga, ok, perfecto, hacemos un sorteo, que la gente se anote, y vemos cómo hacemos el sorteo, y, el, ganador, del, del sorteo, o que, lo que quieran, o la gorra, del equipo que quedó campeón, con el logo de la serie, mundial, o, esperamos a que salgan, el año que viene, las gorras, seguramente doradas, con el loguito, en lo que usted quiera, claro, la que, la que el fanático escoja, la que el fanático escoja, claro, o del equipo de su preferencia, para no, para no complicarlo, porque probablemente, el de la serie mundial, no es su equipo, exacto, 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 me gusta más, pudiéramos dar cinco días, a Alex, quizá martes, miércoles, jueves, para que todos, también tengan la posibilidad, de, 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 compartir, y bueno, también darnos su, su impresión, de lo que, la única condición es, seguir al noveno inning, a todos los deportes, y arroba ese respiro, así es, etiqueten a todo el mundo, el ganador se gana, es más, la gorra del equipo, de su preferencia, claro, ¿sabes qué es lo que estaba pensando? Que incluso, más allá de ese sorteo, pues que el ganador, este, tenerlo en el programa, hablar, mira, con el equipo, y que esté aquí, hablando con nosotros, claro, por supuesto, claro que sí, claro, mira, por aquí nos dejaron, que si Gerardo, va a jugar mañana en Venezuela, va a jugar en Venezuela, perdón, bueno, mañana conéctate, y haz tu pregunta, que podemos hacerle también, esa pregunta, no la hagas hoy, sino mañana, conéctate al en vivo, con Gerardo Parra, y, pues, retransmitimos tu pregunta, papi, Gerardo Parra, yo, yo quiero tanto a Gerardo Parra, porque el último título, lo no es el Caracas, Gerardo Parra, está con el equipo, ya está, no importa, no importa, sí, bueno muchachos, bueno muchachos, nada, la verdad es que, y bueno, espero que esto se siga dando, así es, tres locos, pero luego continúa, acuérdense del sorteo, ya Alex, se va a montar en eso, que es el caballo, para jugar el Instagram, y acuérdense, el ganador, se lleva una gorra del equipo, el que más le gusta, así mismo, y bueno, eso, por lo menos, el sorteo, lo vamos a ir armando bien, para darle una muy buena publicidad, y darle tiempo, como que, oye, yo no supe, cuestión, no, darle un tiempo, y por eso digo, por lo menos cinco días, sí, por lo menos cinco días de holgura, para que la gente pueda, y de repente mañana en el envío, antes de que se conecten los dos peloteros, decimos, volvemos a recordar del sorteo, para que también, los que se conecten nuevamente, pues también tengan la oportunidad de participar. Pero déjeme recordar los horarios de los live, a las doce del día, medio día obviamente, de la noche no, vamos a conversar con Gregor Blanco, y a las siete y media, vamos a conversar con Gerardo Parro, todavía no tengo día, pero es posible que tengamos a Omar Moreno, leyenda de Panamá, campeón de la serie mundial de 1979, aquí con nosotros, bueno, esa famosa serie mundial de los piratas, que se llaman La Familia, obviamente eso, es bárbaro, yo por lo menos le digo algo, yo que he tenido la oportunidad de conversarlo, de conversar con él, es una entrevista que vale mucho la pena, porque literal, es hablar de otra cosa, hablando de lo mismo, porque es otro béisbol, eso sí era béisbol, te lo digo, te lo digo, eso es otra, es una vaina, bueno, bueno, pero es que igual uno no va a dejar de amar este deporte, porque por más que lo quiera, ¿cómo haces tú de repente? Es cuestión generacional también, cada uno vio, claro, por lo menos el béisbol que yo vi es del 2003 en adelante, y ya pareciera que en una época es lejana, no, yo empecé un poquito antes, yo empecé en el 95, empecé yo a ver el béisbol, de hecho, empecé a ver el béisbol y a Cashman todavía no lo habían contratado, chale bola, y Cashman, te voy a decir algo, ya que tocaste esa tecla, Cashman, por favor, que ya, ya, o sea, señores, los Yankees necesitan que al campeón, por favor, busquen al Mato de Peticiones, muchachos, yo sé que ustedes aman a los Yankees, pero, pero los Yankees están en su casa de nuevo por televisión, ya está bueno de cobertura a los Yankees, no, yo me imagino que vos estás tocando la serie mundial, no, pero bueno, yo, es que yo entiendo a Juan, 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 yo te entiendo, pero fíjate tú, cómo llevo yo mi luto? Yo voy recordando las vainas, así un día como hoy, un día como hoy, no, es que duele, que duele, sí, este me mandó un mensaje privado, yo iba llorando, no puede ser, que loco, en esa serie, en esa serie de 2001, Tino Martínez le pega el honrón, que se había un Junquín, lo matamos, viene Jeter, pam, para la calle, matamos, yo dije, pam, pam. Mira, en el video, el video que te mandé, fíjate que ese juego, Scott Brosius, empata el juego, y Soriano en el décimo segundo, creo, o décimo primero, los deja en el terreno, o sea, los Yankees quedaron 3-2 en la serie, o sea, era una victoria, y ya, o sea, bueno, en el séptimo tuvimos el mejor cerrador de todos los tiempos, o nada. Claro, pero es que acá, es que eso, 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 digamos, esas pequeñas cosas, son lo que hace a Mariano más grande, porque, un tipo que era infalible, bueno, al mejor cazador te le escapa la liebre, como también, ¿qué es así? como también hace, por ejemplo, más grande el legado de Miguel Cabrera, uno de los pocos bateadores en darle horrores de juego consecutivo a Mariano Rivera, por ejemplo. También, también. Que ha sido una vaina, yo me acuerdo, que por lo menos, de las cosas que he visto en un estadio, ese honrón, chamo, yo estaba en quien que esté en ese día, y eso lo dije a mi papá, o sea, eso era, faul, 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 y sabía que Miguel Cabrera tenía lesionada, creo que la pierna derecha, tenía como alguna cuestión en la pantorrilla, yo le dije, está batiendo sobre una sola pierna, prácticamente, prácticamente. Miguel es, mira, para muchos, y en el momento que Miguel decía, ya colgar sus spikes, que es dentro de un par de años, cinco años después, diremos cuando los tipos voten, que siempre habrán detractores, ojo, ya en este lote, en este lote, Miguel Cabrera, Pujols, esos tipos, Ichiro, esos tipos ya, si son unánimes o no son, porque ya, o sea, ¿quién puede decir? ¿Quién no es salón de la fama? Ah, bueno, por las lesiones, ok, está bien, no van a votar por Miguel, pero todo el mundo va a votar por Miguel, es algo obvio. Fíjense, algo, cuando ves esas cosas, tú dices, bueno, en ese momento, cuando le dejen su placa, que es de su discurso en Cooperson, en ese momento, Miguel Cabrera pasará a ser el mejor jugador en la historia, de nuestro, de los venezolanos en la Grandes Ligas, lo va a hacer Miguel. Total, yo creo, bueno, yo creo que, yo creo que hoy no necesita la placa, pero, pero bueno, es cuestión de, de apreciación de cada quien. Es cuestión de formalidad, que tengan que, es automático, mientras tanto, porque, por lo que significó, para el juego mismo, ni siquiera para los venezolanos, para el juego mismo, cuando los, distintos narradores, comentaristas, etcétera, de, de esa época, decían, un doble a lo a Paricio, que era tirar un giro y robar segunda. Claro. Cuántos libratos de base robaron todo Don Luis, todas, y marcó una época, Luis Aparicio, entonces, claro, mientras yo, y tiene la placa, miren muchachos, antes de despedir, les voy a, les quería compartir estos datos, la serie mundial de 1985, los cardenales, de O.C. Smith, eh, colocaron la serie 3 a 1, y los Royals, amarraron, un rally, de tres victorias consecutivas, en la serie mundial de 2016, Cleveland, iba ganando la serie, 3 a 1, y el juego 5, 6, y 7, Juan, Juan, ya, 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 y el juego 5, juego 5, todas empezaron por el juego 5, 5, 6, y 7, consecutivo, papi, yo solo les comento, el Mr. Chip del Veybol, el Mr. Chip del Veybol, la verdad que sí, totalmente los datos que tiene, lo único es que, lo estaba usando a su favor, es lo único que yo alegaría, en este caso, esas son patadas de ahogado, esas son patadas de ahogado, pero bueno, mañana, mañana también tendremos ahí, una cierta previa, vamos a hablar un poquito ahí, ante el primer, ante el sexto partido, y bueno, vamos a ver cómo, cómo se va dando, mira, por acá, mira, mira, por acá hay que, Wilson, conchale, descate con lo de Jutti, que Magallanero los tres, no, 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 aquí no hay tres Magallaneros, hermanito, no, no, cero, eso pensaba cuando trabajaba, en los medios de Venezuela, ya no, yo dije en otro lado, y cero medios, de los gloriosos, Leonel Caracas, oye Joel, ¿de qué equipo eres tú? Hermano, yo te voy a decir así, así nada más, aquí, aquí, aquí hay un tatuaje, un león, nada más así te voy a decir, ah, pero eres signo león, tú sacas conclusión, ¿a quién le voy? Ah, bueno, pero que sí, signo león, bueno, tú sacas conclusión, ¿a quién le voy? Bueno, yo te decía una vaina, entonces aquí, tres leones, listo, ya, pero yo soy el primero, que te lo juro, están haciendo las cosas malas, yo soy el primero, en tirarles duro, igual, 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 igualito, siempre, siempre que sea objetivo, igual, destruyo a los Yankees, cada vez que puedo, y amo a los Yankees con mi vida, pero, los destruyo cada vez que puedo, como, por ejemplo, ya creo que el ciclo de Brian Cashman, dentro del equipo, acabó, ya terminó el ciclo de Brian Cashman, y es hora, ojalá, Dios permita, que el iluminado, Tío Eckstein, llegue a Nueva York, ya está, acabó con la maldición del bambino, acabó con la maldición del bambino, no creo, no creo, con la maldición del bambino, para interactuar con los seguidores, porque de verdad, hay full preguntas, y es bueno que también ellos, bueno, que de repente quieren conocer nuestra opinión, sobre alguna pregunta en particular, sobre, o sea, darle, darle también esa entrada, como dices, podemos cuadrar también un día, quizás, invitar a alguno, que pueda estar aquí compartiendo con nosotros, hay una pregunta, por ejemplo, que siempre ha sido frecuente, que de los tres, ¿quién es el mayor? Porque el único que tiene cabello soy yo, entonces, esa ha sido una, esa ha sido una pregunta. No la he visto, Juan, esa pregunta no la había visto, Bueno, sí, pero este actor es el mayor. Alex es más serio que un revólver, Alex es más serio que un revólver, está así. Sí, 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 no le causó tanta gracia, como tú pensabas. Mira muchachos, de verdad que bueno, que tengan feliz noche, nuevamente, un placer compartir con ustedes, y bueno, mañana doblecita, así que, no se la pierdan por aquí, de esto de tres locos por el béisbol, y como dije antes, recuerden seguir al noveno inning, señor del pino, y por aquí, todo sobre deporte, así que, lo invitamos a interactuar con nosotros, y bueno, a ser parte de nuestra comunidad. Así que, mañana, doce del mediodía, siete y media de la noche. Mira, pero una pregunta, ¿y cómo vamos a lanzar esa, la vaina de la encuesta, si no tenemos logo? ¿No importa? ¿No importa? ¿O pones tú en tu página? ¿Cuál lo publica en la de él? Yo la publico en la mía, y que sea obligatorio, ir a la página, ir a noveno inning, y ahí, y ahí hacer su, su comentario. Nosotros somos orgánicos, es así, es más, es así, es así, es así, no, ¿sabes qué? Gluten frío, orgánico, nada, nosotros, ¿sabes qué? Hay una, hay una parte, cuando hace las historias, que es solamente, creo que, letras, ¿no? Que, que puede escribir solamente, o, o se hace un correo, con los tres, los tres membretes arriba de las cuentas, y se, y se hace un post en cada, en cada una de las cuentas, y nada, bueno. Claro, claro, pero igual, 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 Alex, que vayan a noveno inning, y ahí agreguen sus dos comentarios, de las personas que van, que en este caso tengan que comentar, y, y bueno, ahí, obviamente, el concurso se va a basar, en que sigan las tres cuentas. Ah, pero es que si van a votar, olvídate, es que, por lo menos a mí me gusta mucho la química, de verdad que, veo que los invitados, que es lo que me gusta, o sea, es algo muy espontáneo, y pues, y no me lo van a creer, pero nosotros, muchas veces, no tenemos las preguntas preparadas, ciertas cosas sí, pero la mayoría va fluyendo, en base, yo estoy como Juan, voy a ir sobre la marcha, yo estoy como Juan, sí. Es que, es que van surgiendo, incluso yo también, o sea, yo acostumbro a tener mis preguntas, pero llega un punto que, ya, ya ustedes la dijeron, ya la dijeron, ya les, ah bueno, vamos a ir dándole eso de la marcha. No, y el mismo, el mismo entrevistado te va dando, sí, sí, que de repente, eh, tocar ese tema, eso se me ocurrió en el aire, tal cual yo decía, estaba hablando Alex, y yo decía, ¿qué carajo voy a preguntar yo? Cuando de repente, sí, sí, cuando, cuando, cuando me saqué lo del número, y lo de Félix Hernández y tal, y fíjate en la respuesta, o sea, yo jamás en la vida hubiese pensado, que Félix Hernández usaba el 34 por Freddy García, por ejemplo, o sea, de repente, alguna otra cosa, y Freddy termina diciendo que sí, que, que el rey Félix Hernández, usa el número 34 por él, entonces, brutal, y eso, y eso es lo que hace, y eso es lo que hace interesante lo que estamos haciendo, Juan y Alex, porque, estas son cosas que el seguidor tampoco sabe, entonces, bueno, viendo la entrevista, pues disfruta y, y también se informa sobre, estas cosas que probablemente tampoco en otra entrevista lo dijo, entonces, por eso los invito, de verdad, a seguir día a día las entrevistas que estamos llevando, y bueno, vamos a seguir interactuando, de verdad que vamos a estar haciendo programas para también interactuar con ustedes, así que, nada, yo terminaría de aquí, siguiendo las tres páginas, porque la verdad que lo que se viene, pinta muy bien, así mismo, bueno, y la gorra, es más, y la gorra, es más, se las pongo más fácil, si quieren se meten en Fanatics, que es la aplicación oficial, de, de la mercadería de Grandes Ligas, y escójan la gorra, escójanla, la de Juego de las Estrellas, la de, yo tengo, la de los Yankees, Juego de las Estrellas, con la estrella morada, la que ustedes quieren, escójanla, y esa es la gorra, así, así, mira Joel, hay que poner, cortesía de, hay que poner así, cortesía de, por supuesto, por supuesto, por supuesto, tranquilo, que esa mención la haré, dale pues, bueno muchachos, vayan y descanse, camiñando, también tenemos entrevistas, siempre un placer, feliz noche pues, Dios los bendiga, igual, chao, bye,